Hola, hola, soy Dani, Dani Blumen, crón de México, para el mundo. Me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy les voy a platicar otra vez de Cashin, de esta fabulosa aplicación Cashin, o Boost Match para iPhone, dispositivos iPhone, iPads, y Cashin para el sistema Android. Esta aplicación está en más de 12 países, esta se encuentra ya disponible en España, Portugal, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, México, Uruguay y Nigeria. Efectivamente, Nigeria se acaba de abrir hace unas semanas y está funcionando muy, muy bien. Les dejo mi comprobante de pago, he tenido varios, gracias a Dios este mes, muy buenos pagos. La razón social de Cashin es Culture International, Culture International, PTE, L, T, T. Muy buena aplicación, aquí la tienen, Culture International, PTE, L, T, T. Descárguenla, les voy a dejar el link en la descripción, por favor denle like si les gustó este video. Recuerdenlo siempre, que gracias a ustedes yo existo. Les deseo excelente, excelente día, excelente fin de año, que estén muy bien, estamos empezando septiembre, cuídense mucho y recuérdenlo, recuérdenlo siempre, suscribirse al canal para que les lleguen los videos, con la campanita que les llegue la notificación. Y recuérdenlo siempre, que la fuerza, la fuerza los acompañe, que tengan muy, muy, muy feliz, feliz vida, feliz todo. Dani, Dani Blumper, hasta pronto.